y allí podemos pues responder a la gente arrogante que ustedes hagan yo quisiera compartir con ustedes el porqué dentro de la iglesia católica se nos enseña a confesar nuestros pecados porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad y sencillez a confesar los pecados ya estaba escrito en el Antiguo Testamento en Proverbios 28.13 estaba escrito algo ya que usted y yo podemos analizar que podemos descubrir a ver porqué dentro de la iglesia católica confesamos nuestros pecados y que dice la Sagrada Escritura vamos a escuchar de la Reina Valera el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia esto es de la Reina Valera de la Biblia de los protestantes ahí pueden mostrar pueden ver ustedes con claridad que la Sagrada Escritura nos habla con un lenguaje muy claro que no necesita uno ni siquiera quien se lo explique porque lo dice clarito otra vez repítelo Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados el que encubre sus pecados como lo hacen los hermanos separados porque se lo contaron a ellos no, no uno no tiene que decirle los pecados a nadie uno tiene que es uno directamente con Dios o en la pata de un palo pero eso es estar diciendo que uno los pecados a un hombre el pecador igual que uno eso no la Biblia dice que el maldito el hombre que le confiese los pecados a otro hombre y eso no es verdad eso es mentira la Biblia dice esto que el que encubre su pecado que hacen los protestantes encubre su pecado ustedes lo ven y dicen no, nosotros somos santos nosotros pecados no tenemos ¿será verdad que no tienen pecado? ¿o será que encubren su pecado? si si somos conscientes realistas incluso si somos tenemos algún protestante que sea familiar podemos darnos cuenta que si cometen pecado los protestantes pero ellos ante la gente no, nosotros pecados no tenemos no es que no tienen pecado es que encubren su pecado y que dice la Biblia otra vez el que encubre su pecado el que encubre sus pecados no prosperará espiritualmente no prosperará ¿quién? el que encubre su pecado ahora observen la segunda parte la primera parte son los protestantes que encubren su pecado porque no quieren que la gente se dé cuenta su pecado o no quieren confesar su pecado como un hombre pecador pero aquí la Biblia presenta el otro grupo de cristianos que somos los católicos el primer grupo de cristianos encubre sus pecados no prosperará ahora el segundo grupo nosotros que confesamos nuestros pecados más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia el que los confiesa no solamente confesarse hay que apartarse hay que cambiar de vida el que los confiesa y se aparta va a adquirir misericordia esto es palabra de Dios esto lo dice el Señor que haya personas que no lo crean se les respeta pero yo hoy vengo a hablarles a ustedes como católicos a que sepan por qué nosotros confesamos nuestros pecados y por qué nosotros estamos en contra de los hermanos separados que no se confiesan porque la Biblia pone al descubierto las dos cosas el que lo encubre no prosperará el que los confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia de modo que la misericordia de Dios no es solamente para la persona que dice yo creo en Dios ya soy salvo yo creo en Dios y ya Dios me perdona los pecados no porque Dios pone condición el que encubre su pecado no prosperará no importa que crea en Dios no importa si no le cree a Dios si no le cree a su palabra no prosperará una cosa es creer en Dios y otra cosa creerle a Dios el diablo también cree en Dios y sabe que Dios existe pero el diablo no se confiesa el diablo no hace las cosas que Dios manda los protestantes tienen una fe como la del diablo creen en Dios pero no hacen lo que Dios manda los católicos creemos en Dios y hacemos lo que Él manda los protestantes por eso ustedes verán que todos los protestantes andan con el disco rayado cree en Cristo y serán salvos no importa que haga lo que Él manda o no basta con que cree en Cristo y serán salvos aleluya si usted dice con sus labios que Cristo es el Señor ya está salvo la iglesia católica dice no error error hay que obedecer lo que Él manda si no como voy a decir que creo en Él el que encubre su pecado no prosperará si algún hermano separado logra ver este video no por casualidad sino porque Dios quiso que viera este video deberá reconocer si busca la verdad que hasta ahora en la secta en la secta donde vive le han enseñado a encubrir su pecado y no prosperará y observen que ese encubrir no se refiere encubrírselo a Dios porque diganme una cosa ¿será que Dios conoce nuestro pecado o no? le podemos encubrir a Él nuestros pecados no cuando dice la Biblia el que encubre su pecado no se refiere a Dios porque no podemos tapar el sol con un dedo a Dios no le podemos encubrir nada cuando la Biblia dice el que encubre su pecado se refiere precisamente al sacramento de la confesión cuando la gente no quiere confesarse ¿a quién le encubre su pecado? al ministro al hombre al sacerdote y dice que yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo yo me confieso directamente con Dios pero aquí la Biblia está mostrando que a Dios no le podemos encubrir el pecado se le encubre a otro hombre y cuando dice el que confiesa su pecado no se refiere a Dios primero porque a Dios no se le encubre y segundo porque Dios lo conoce no necesito confesárselo ella lo conoce ¿a quién se lo puede encubrir? a un hombre ¿a quién se lo puedo confesar? a un hombre ¿para quién del hecho? que Dios lo ve todo no podemos encubrirlo lo sabe todo ¿para qué se lo confesamos? y no dice que hay que confesar en la pata de un palo esta es la verdad de la sacra las escrituras si relacionamos esto y luego con el nuevo testamento de Santiago 5 16 en adelante 5 16 usted verá que hay que confesar los pecados y no es precisamente directamente con Dios o en la pata de un palo como dicen los protestantes es con otro hombre que los protestantes como saben que los católicos no leen la biblia le dicen y donde aparece en la biblia que hay que confesar los pecados como un hombre pecador aquí Santiago 5 16 de la reina valera dice como es Luis aunque le falte sabiduría que le quitaron el libro de la sabiduría y otro libro más no tienen sabiduría Santiago 5 16 confesados vuestras ofensas unos a otros aquí lo dice en la pata de un palo tampoco dice con Dios si miramos el proverbio dice el que no confiesa el que como es el que el que reprime bueno el que encubre su pecado no preferirá el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia con 15 debe confesar los pecados repítalo a ver si es en la pata de un palo o directamente con Dios o con otro hombre escucha confesados aquí está claro el proverbio dice hay que confesar los pecados y aquí dice confesados sus pecados vuestras ofensas unos a otros unos a otros confesados sus pecados sus ofensas unos a otros y ese confesado confesar significa decir cuando las autoridades cuando la policía agarra una persona dice confiese hable hable confesar significa sacar hablar decir confiese su pecado unos a otros si ustedes observan que la Biblia reina valera de los protestantes no le estoy hablando con la Biblia católica dice esas cosas y usted se pregunta entonces ¿por qué los protestantes no enseñan eso? porque los católicos no le han mostrado a los protestantes donde dice la Biblia que hay que confesar los pecados para tener misericordia y el que lo encubra no tendrá misericordia no prosperará ¿y con quién tiene que confesar los pecados? unos a otros si un protestante me mostrara a mí donde dice que hay que comenzar los pecados en la pata de un palo o directamente con Dios entonces no tendría ningún problema le creeríamos a él ahora lo que yo quiero que ustedes vean que según la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 18 Hechos 19 18 ¿qué significa Hechos? lo que hicieron los Apóstoles ¿y para qué lo hicieron? Hechos 19 18 ¿para qué lo hicieron? para que nosotros también lo hagamos por eso está escrito los Hechos lo que ellos hacían para que quede constancia en el mundo y para que nosotros lo hagamos ¿qué hacían? van a escuchar ustedes quienes se confesaban había gente que se confesaban y a ver cómo lo llama la Biblia a los que se confiesan la Biblia dice que son malditos para el infierno dicen que están equivocados o qué nombre le pone la Biblia a los que se confiesan pongan cuidado y muchos de los que habían creído subrayen de los que habían creído ustedes quieren ser del grupo de los que creen o de los que no creen los que creen ah bueno otra vez y muchos de los que habían creído los protestantes dicen nosotros somos los que creemos los católicos no pues pruébame remito ¿quiénes son los que creían? ¿quiénes son los que creen? pongan la lupa y verán que los protestantes no le creen a Dios no le creen a Dios los católicos sí le creemos repiten y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos venían confesando diciendo ante los hombres lo que habían hecho pero la Biblia dice que eso no lo hace cualquier persona eso lo hacen los que creen o sea los católicos los protestantes no lo hacen ¿por qué no? porque no lo creen ¿qué no creen? lo que dice el proverbio 28.13 el que encubre su pecado no prosperará el que confiesa su pecado obtendrá misericordia lo que dice Santiago 5.16 confiesa en sus pecados unos con otros nosotros lo creemos nosotros lo hacemos porque creemos ellos no lo hacen porque no creen ahora ven la tarea que nos queda a los católicos nos queda una tarea de predicar el evangelio a toda criatura que en castellano significa también también a los protestantes porque los hermanos disparados están equivocados y están equivocados porque han tenido maestros falsos embusteros engañadores y necesitan verdaderos cristianos que le prediquen la verdad y hasta que ustedes y hasta que ustedes católicos y yo no les prediquemos la verdad todos los protestantes vivirán en la mentira en el engaño y lo peor es que vivirán engañados y morirán engañados creyendo que lo están haciendo bien y engañando a otros ¿cuándo se va a romper esa cadena? están siendo engañados y van engañando a otros ¿cuándo se va a romper? hasta que encuentre un católico cristiano verdadero que con la Biblia como lo estoy haciendo yo le compruebe y le diga mira aquí la Biblia dice esto esto en la Biblia suya de usted ¿por qué no lo cree? y es entonces cuando la persona comienza a creer como dice Jesús vaya a predicar en el Evangelio a toda criatura el que crea se salvará el que se resiste a creer se condenará de Marcos 16.15 tenemos una tarea queridos hermanos una tarea grande porque usted y yo le predicamos a lo mejor a los ateos a lo mejor a los católicos pero no le predicamos a la oveja perdida a los protestantes a la oveja descarriada que antes eran católicos y se salieron porque nadie les explicó las escrituras y se fueron ¿verdad tristeza que se hayan ido los que estaban aquí y no esperaron a compartir la palabra de Dios? ¿verdad tristeza? me duele ¿por qué no buscan la verdad? porque no quieren escuchar la palabra de Dios si ustedes observan les estoy predicando la palabra de Dios no estoy predicando otra cosa estoy dándole capítulos versículos les estoy mostrando las pruebas y el hermano separado que me escucha me puede maldecir me puede mentar la madre pero en su conciencia sabe que este cura le está predicando la verdad no la puede refutar ¿vieron anoche el video donde pasamos? como este muchacho no pudo refutar se molestió a él se molestó y se fue que extraño ¿no? no es que conoce mucho de Biblia y que son capaces de refutar ¿y por qué cuando encuentra una persona que conoce la escritura se le acaban los argumentos prefieren irse y me mientan la madre me insultan me dicen lo que quieran para quedar bien entre la gente pero la gente se da cuenta y dicen oye no es como ellos dicen que buscan la verdad no es como ellos dicen que conocen la Biblia es que simplemente andan engañando son engañados y andan engañando lo peor es que creen que lo están haciendo bien yo los hermanos que me siguen hermanos separados que son fieles a este canal porque son amantes de la verdad solamente que no los dejan seguir la verdad pero ellos en el fondo saben que se les dice la verdad y por eso no se van están fieles en el canal y sean bienvenidos y yo no tengo problema por eso sigan en el canal sigan viendo las enseñanzas pero es necesario que un día den el paso un día dejen de creerle a un hombre y comiencen a creerle a la palabra del Señor quedo montado quedo montado con el nombre de debate bíblico en México y saludos a Yair y a su familia y a su novia si nos escuchan y nos ven pues con cariño le decimos que le estamos hablando con su propia Biblia y seguimos entonces porque nosotros creemos en el sacramento de la confesión ya mostramos que la Biblia lo dice el Salmo 32 que vamos a leer el Salmo 32 creo que ahí puede estar en el 31 toma el buque el 32 vamos a ver si no el 31 ¿qué dice el 32? el 32 van a escuchar como dice el salmista con serenidad solamente el deseo es de buscar la palabra de Dios y listo lo que dice la palabra de Dios el 32 escudriñar las escrituras ajustarla sabrán vamos a ver bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada su pecado ha sido perdonado bienaventurado ahora ustedes van a ver como el Salmo va a hablar quien es el bienaventurado que recibe el perdón bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé aquí es la cosa la primera parte mientras callé significa no dije nada encubrí mi pecado lo guardé para que no se dieran cuenta de lo que yo había hecho mientras yo callé mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano cuando uno encubre el pecado se acuerda que dice el proverbio 28 13 encubrí mi pecado el que cubre mi pecado su pecado no prosperará aquí dice mientras callé mientras encubría mientras callaba mi pecado se consumían mis huesos me iba destruyendo poco a poco por dentro me iba muriendo espiritualmente por dentro sigue se volvió mi verdor en sequedades de verano hay sequedad espiritual como la sequedad de verano mi pecado te declaré ah ahí viene la segunda parte mi pecado te declaré te confesé ¿se acuerda del proverbio? el que encubre su pecado no prosperará el que confiesa su pecado tendrá misericórdia aquí dice el salmista mi pecado declaré y a Dios no se refiere personalmente que tenía que decir directamente contigo en la parte de un palo porque ya Dios conoce mi pecado no tengo que contárselo no tengo que decírselo ya a Él lo conoce declaré mi pecado mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y no encubrí si acuerda el problema el que encubre su pecado no prosperará el que lo confiesa tendrá misericórdia y no encubrí mi pecado dije confesaré mis transgresiones a Jehová confesaré mis transgresiones mi pecado a Jehová aquí es donde los protestantes se confunden porque como dice confesaré mis pecados a Jehová o a Yahvé y dice ve que la Biblia dice que es directamente con Dios o en la pata de un palo ustedes van a observar que esa es una interpretación errada de la Biblia ¿por qué? en primer lugar porque ya Dios conoce mi pecado y no tengo para qué confesárselo solamente bastaría con que me repitiera y punto ya Dios lo conoce ahora observe algo ¿cómo era que el pueblo confesaba sus pecados a Yahvé? lo que aquí dice confesaré mis pecados a Yahvé y el protestante dice ve que es directamente a Yahvé le voy a mostrar con pruebas con cita bíblica que a Yahvé se le confesaban los pecados por medio del sacerdote que cuando se confesaban los pecados al sacerdote se lo estaba confesando a Yahvé prueba en la mano que un protestante me muestre con prueba en la mano que confesar los pecados es directamente a Yahvé en la pata de un palo directamente con él y no con un sacerdote yo le voy a mostrar lo que enseña la iglesia católica confesaré mi pecado a Yahvé ahí se detiene márquelo ahí póngale en la raya que ahorita volvemos y ustedes van a ver que cuando se confiesan los pecados a Yahvé quiere decir bíblicamente que es con un ministro de Yahvé con quien confiesa los pecados está en Levítico 5.5 voy a confesar los pecados con Yahvé y quien es el representante de Yahvé quien es el que escucha mi confesión y quien es el que de parte de Dios me da la absolución y el perdón de los pecados lo van a escuchar si no está en la Biblia que es el sacerdote pues entonces yo le estoy diciendo mentira pero si está en la Biblia que es el sacerdote el representante de Yahvé o de Yahvé como dice los protestantes el que va a escuchar los pecados del pecador y el que le va a dar el perdón de parte de Dios entonces los protestantes están interpretando torcidamente la escritura para su propio daño y escuchar Levítico 5.6 cuando pecare aquí está cuando pecare vamos a ver si me voy a ir directamente con Dios con la patria de un palo o si tengo que ir al sacerdote porque tengo que comenzar los pecados de Yahvé directamente en la patria de un palo o con un sacerdote cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó vamos a ver ante quien lo va a confesar aquí está claro solamente lo que necesitamos es seguir leyendo y abrir la mente y el corazón a la verdad para quitar toda mentira toda confusión cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación para su perdón perdón de los pecado traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños una cordera o una cabra a quien le tiene que llevar el cordero o la cabra a Jehová y vamos a ver si es Jehová personalmente o hay un instrumento de Jehová que agarra el sacrificio y que da el perdón de los pecados y que escucha la confesión vamos a ver porque aquí dice traerá a Jehová esto esto y esto repítelo y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote subrayendo el representante de Jehová donde usted va a confesar los pecados el representante de Jehová que le va a dar el perdón de los pecados se llama el sacerdote de moda que cuando la Biblia dice el que haya pecado debe confesar su pecado a Jehová no está diciendo directamente con Dios está diciendo por medio de los sacerdotes otra vez y el sacerdote le hará expiación por su pecado y si no tú tú